Prefería no dar nombres a U, pero hay algunos que una vez terminado el campeonato, pues ya más o menos adelantaban y visoraban que va a ser su futuro, sobre todo su futuro en la U. Bueno, hay jugadores que terminan contrato este año, ya las conversaciones están muy avanzadas, casi con la mayoría ya se ha logrado resolver su continuidad en el equipo, pero todavía nos faltan algunos casos, ¿no? En el caso de Pedrito que prácticamente ya... Bueno, esas son incorporaciones, y como dije, preferido todavía no dar nombres de quienes llegan a la institución, aunque hay algunos, ya se conocen, porque hay otros más, por ejemplo, que están todavía en conversación, negociación, y no queremos que esto se pueda frustrar. Oficialmente, entonces, quiero decir que se va a dar los nombres del equipo, o la versión del equipo 2011, recién la próxima semana. Don Julio, pero si nos podías decir qué jugadores ya no pertenecen al plantel para el próximo año. Bueno, prefiero todavía no decir mucho, pero bueno, hay jugadores que ya... Para mí es secular, en todo caso, bueno. Bueno, hay jugadores que ya han partido, el caso del jugador Figena, Pires, también Carlos Orejuela, y otros más que bueno. ¿Carmona? Todo está todavía en conversación. Es un jugador que tiene contratos hasta el fin de año, y bueno, está en conversación todavía, ¿no? ¿De la parte de Julio? Es un jugador que tiene contratos en el año también, y está todavía en conversación. ¿Y hay pedidos para el extranjero de algún club por jugadores de la U? No, no, no tenemos ninguna información al respecto. El caso de Raúl Fernández, ¿vuelve a la U, a préstamo, como se especula, como se dice, qué concreta en eso? Bueno, Raúl ya partió a un nuevo club, y por tanto ahora lo único que nos queda es comenzar a crecer a los arqueros que tenemos, en este caso, y un top. Yo creo que, como bien dijo el técnico José del Solar, necesitamos un arquero que esté 100% en el equipo, a tiempo completo, y quizás esta posibilidad de que venga Raúl podría en alguna medida afectar este crecimiento ya de un top, que creo que bien ganado se lo tiene, ¿no? El mismo Chema especuló también hace más, basado en algunos nombres, que vienen de feras, no de los que actúan en el medio. ¿Qué tan difícil o qué tan cercana está esa posibilidad, al menos de los que ha pedido el propio El Solar? Bueno, ya hay algunos jugadores con quienes estamos aún triste poder cerrar ya contrato, y esa es la razón por la cual preferiría no dar nombres aún todavía. Y bueno, son jugadores que, como bien se ha dicho durante todas estas últimas semanas, jugadores que marcan diferencia en el campeonato local e incluso foráneo, queremos contratar lo mejor posible. Hay ciertamente esfuerzos económicos que se están haciendo, y por eso felizmente la empresa privada está apoyando este esfuerzo, porque si queremos hacer un equipo competitivo hay que invertir, y ciertamente hay que invertir, y eso la U como institución difícilmente lo podría hacer, pero cuenta con el apoyo de la empresa privada, y eso tenemos que salvarlo. ¿Y lo de Daniel Ferreira se cierra hoy? Porque conversábamos con él y decía de que hay unas trabas por parte de Galvez, en cuanto a dinero están pidiendo un dinero bastante excesivo, y él también se está yendo a Argentina. ¿Lo de Daniel se cierra hoy? Hay conversaciones en curso, y bueno, todavía esperemos que esas posibles dificultades se puedan solucionar. Hay jugadores que obviamente prefieren no mencionar, pero hay uno que se identificó con su llegada universitaria, estamos hablando de Johan Fano, por lo menos lo de él es concreto, si es que viene o no viene. Bueno, él tiene todo el deseo de estar, nosotros también, faltan pequeñísimos detalles, pero yo creo que ya es un secreto a voces, ¿no? O sea, se le va a ver con la camiseta de los dios, ¿no? Es un secreto a voces, pero sí decirles lo siguiente, ¿no? Si queremos que el fútbol peruano cambie, mejore en su competitividad, mejore en el espectáculo, que cautiva al hincha nuevamente a regresar a los estadios, tenemos en consecuencia que traer jugadores que marquen y que den ese espectáculo y tratando de equivocarse sin contratar. Y sobre todo, fíjense ustedes, traer jugadores en el Perú que triunfan en el extranjero, que están en pleno apogeo, difícilmente o casi, no hay caso alguno, de que regresen. Porque claro, al fútbol peruano se le considera muy venido a menos, y yo les digo, es hora de cambiar el fútbol peruano, y para ello, entonces, hay que apostar por repatriar a jugadores exitosos peruanos que triunfan y están en apogeo y vengan al Perú. Así como extranjeros también, jugadores extranjeros, perdón, que triunfan, que son de primer nivel y vengan al Perú, porque creo que hoy ya tenemos que empezar a cambiar el fútbol peruano. La U está comenzando a hacerlo, ¿no? ¿Qué crees que está conversando con Viti? Hay una persona encargada al respecto, de ser el caso yo también intervengo, si es que es necesario, pero hay una persona, es el doctor Enrique Sánchez, encargado de las negociaciones como director deportivo, y en mi caso, de ser el necesario, también participo. ¿Y qué le ha dicho? ¿Cómo van las conversaciones? No, no, están todas satisfactorias, repito, ya hay jugadores que han firmado ya contrato, importantísimos jugadores, ya algo se dice, pero oficialmente lo vamos a decir. José Mendoza, ¿José Mendoza es de la U? ¿Perdón? José Mendoza. Bueno, prácticamente está. ¿Es de la casa? Ah, sí, claro, él es... Pero delante de la lucha, por lo menos de uno, pues, a ver. Lo de Pedro García, ¿cuánto falta? Él no dice que está muy cerca, que, bueno, está contento que la U se haya fijado en él. Bueno, esperamos, forzamente, que se termine por definir, en estas próximas horas, su relación. Y, bueno, ¿qué más puedo decirle? No quisiera... ¿Se va a un punto? ¿Se va a un punto? ¿A firmar el contrato? No, no, firma con el señor Sánchez, oigo, ¿no? Correcto. Juan, ¿qué día es exactamente la presentación? Porque dijo la próxima semana, la próxima semana ya... Esperemos que sea la mitad de semana. La mitad de semana, estos días son cruciales para nosotros. Hay mucho por definir y esperemos que el miércoles, la semana que viene, estemos ya anunciando oficialmente el nuevo equipo versión 2011. ¿Dónde se va a realizar la pre-temporada? ¿Conversado ya eso y así lo tiene en pleno? Sí, la pre-temporada se va a realizar en el Hotel El Pueblo. ¿Y la presentación? Miércoles, he dicho. El miércoles, pero ¿dónde? Ah, esperemos que sea o en alguna... O en el Grupo Santo Domingo. José, no es un telón, ya está, eso lo veremos. Lo que se refiere a los derechos de la misión de televisión, se hablaba que podría haber un cambio. No, 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 cuidado, este derrito. No, 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 no hay nada al respecto. Hay conversaciones en curso y lo que sí quiero decir es que la U respetará los contratos que ha suscrito. Y si es que algún cuestionamiento pudiera haber, bueno, habrá que definirlo a través del diálogo, las instancias que figuran en el mismo contrato, ¿no? ¿Eso quiere decir que se va abierto? Bueno, porque si hay un contrato, usted dice que se va a respetar los contratos. Se respetan los contratos tal como están, siempre y cuando hubiera algo que cuestionar, hay vías que el propio contrato establece para que se puedan resolver, ¿no? Correcto. En el trato directo. Gracias. Gracias.